Hola amiga, bienvenidos a un nuevo video de King Arthur Legend Rise y en esta oportunidad vamos a hacer un videito, una guía build showcase de nuestro querido amigo Bang, personaje raro que déjenme decirle que está a nivel mega rotodioso de hecho vamos a tener que hacer un update de la tier list de personajes raros porque yo creo que yo lo había puesto a él en la lista, no estoy seguro, no me acuerdo pero bueno, a medida que vamos probando cosas van cambiando un poquito las tier list este personaje para mí está rotísimo, como yo no tengo los legendarios digamos DPS por excelencia como Bedivere, Wayne, creo que se llama el otro que son como los top DPS legendarios, pues tuve que ponerme a darle mucho amor y cariño a mi querido amigo Bang, eso sí, hay que dedicarle bastante si es cierto que es más fácil buildear a un raro pero a este le tuve que meter todos mis recursos amor y cariño entonces les voy a mostrar un toquecito, porque es donde lo vamos a usar en todos lados realmente vamos a ver si la cosa nos sale bien porque el torito este es medio fastidioso pero miren, vamos a hacer este experimento aquí con el torito en el piso 9, miren, lo hicimos en 25 segundos vamos a ver si lo podemos replicar básicamente llevamos este team estos dos, fíjense que no llevamos ni siquiera Healer estos dos para que no, después vamos a hacer una guía de esta composición pero miren, vamos a repetir la batalla y vamos a dejarlo solito que esto corra, a ver qué pasa creo que están, hay que ponerlo en 3x se miren pero creo que ahí no nos metemos debuffo ya van a ver quitamos barrera aquí van miren prácticamente está muerto este señor listo goodbye vieron el bombazo que metió Van o sea, una cosa loca bueno, de hecho lo hicimos más rápido 23 segundos o sea estamos claros que la clave para poder hacer esto también es que Morgana mete recuerden que Morgana mete con su básica que reciba más daño y le baja la defensa por eso es que todos hacen más daño y bueno, Morgana tiene que ser más rápida que van para que lo pueda meter antes de que van a ataque pero ya se dieron cuenta vamos a hacer otro showcase de este señor y ahorita les muestro me fui de aquí, era justamente aquí mismo en la torre hay un piso de esta cosa de la mazmorra prohibida este piso me tiene verde entonces fíjense vamos a hacer un intento estamos usando este team recuerden que esta supuestamente yo la tengo ahí como para que no se cure pero creo que al final creo que al final no me va a hacer falta eso porque la idea es volársela a esta antes de que antes de que piensen hacer algo no sé si lo vamos a lograr pero quiero que vean lo impresionante que es esto aquí sí tenemos que hacerlo manual porque no sé por qué dientres vamos a quitar esto fíjense y lo vamos a poner en uno entonces vamos a salir y vamos a volver a entrar otra vez le decimos reintentar entonces fíjense vamos a decirle que esta haga la uno pero que se lo haga a la reina miren ahí le metió defense down y attack down que creen mi querido amigo van ulti reina miren como la dejamos como la dejamos yo he visto la rayita esta a lo mejor en alguno de los golpes no hizo crítico pero yo he visto que casi casi se la huela de hecho vamos a volver a intentar otra vez aceptar reintentar de hecho lo podemos poner rápido porque y tres reina no hizo el ataque dos veces que raro otra vez que cansado este chiquito cuando no se comporta como uno quiere vamos a ver pum 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 listo es que no me acuerdo si era esta la que tenía que hacer primero creo que si bueno vamos a seguir a ver si podemos volarnos claro y el problema es que ella empieza a fastidiar con eso y ya después nos cuesta matarla ahí esta pero bueno la vez que lo quise hacer vamos a ponerlo aquí en automático ya para ver si lo podemos terminar porque estamos medio muriendo todos pero nunca había podido matar a la reina yo la verdad miren los bombazos que metemos o sea una cosa loca 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 30k por allá creo que en el loco aquel metimos como 70k casi 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 nos los volamos o sea es increíble lo que hace este señor pero bueno el truco el truco es casi que llevarlo con con Morgana para todos lados porque ese debuffo que mete ella para que el enemigo reciba más daño es brutal entonces bueno ya vieron más o menos cómo es este señor y así donde se nos ocurre ¿verdad? entonces les muestro como cómo está está buildeado este señor creo que a ver como como ahorita está difícil conseguir equipo para él ¿verdad? eh yo busqué que probablemente no sea lo óptimo ponerle dos equipos dos de crit rate y uno de daño hay cosas que él necesita él necesita precisión por eso le tenemos aquí este este pendiente o collar creo que es este este collar de precisión aquí y bueno fíjense este señor también escala con velocidad de ataque entonces velocidad de ataque con ataque después aquí tiene ataque no está mal aquí definitivamente velocidad de ataque no hay otra opción ¿verdad? y ya después aquí bueno siempre buscando probabilidad crítico daño crítico ataque y así vamos ¿no? probabilidad crítico velocidad de ataque aquí otra vez daño crítico probabilidad crítico más o menos yo tuve que hacer reroll de subestad aquí en todo esto ahora no se crean que tuve suerte que me salieran todas estas cosas así nomás ¿no? no es tan fácil pero como pueden ver lleva dos de crítico y uno de daño si vemos aquí subestad fíjense que lleva velocidad de ataque 154 mientras más tenga mejor siempre que sea menos que Morgana Morgana tiene que tener más que él para que ella meta con la básica los de buff y después venga este más atrás y barra con lo que esté en el camino pero fíjense tenemos bastante alto la probabilidad de crítico de hecho una de las cosas que voy a hacer es que le voy a bajar un set de estos de crítico que le da 17 porque igual me va a quedar como en 70 por ahí este que se me hizo bueno aquí está porque igual me va a quedar casi en 70 y ponerle es quitarle un set de crítico y ponerle de probabilidad crítica y ponerle otro de daño crítico para que suba más esto y este quede como en 70 que con eso es más que suficiente precisión de efecto está bien y velocidad bueno toda la que puedan meterle ¿no? ¿cómo logramos esas estadísticas? se preguntarán ustedes bueno ya les dije una es haciendo reroll de todas estas subestats para que todas tengan esta si está horrible pero ya se me acabaron los rerolls pero por ejemplo velocidad de ataque ataque esta por ejemplo tiene velocidad de ataque ataque perdón esta por ejemplo es candidata a reroll esta si le hicimos reroll fíjense que tiene daño crítico y probabilidad de crítico esta tiene velocidad de ataque con probabilidad de crítico probabilidad de crítico con ataque o sea ahí más o menos lo fuimos armando pero que pasa que a este señor también lo tenemos ya full 5 estrellas rosas por lo cual ya liberamos estos 3 slots que están acá por ahora va con un set de esos que no hacen ningún efecto pero aquí tenemos esto es horrible resistencia de efecto pero bueno tiene ataque plano tampoco es lo mejor pero no tengo como que mejores opciones pero fíjense que aquí tiene velocidad de ataque super bien y daño crítico así que no está tan mal al final de todo precisión de impacto hubiese sido mejor precisión de efecto definitivamente pero bueno tiene un poquito de velocidad de ataque nada mucho que hacer pero este si nos cayó de perla porque fíjense que aquí le pudimos meter probabilidad de crítico esto hace que le podamos quitar un set de probabilidad de crítico y le pongamos uno de daño pero fíjense que este está super bien porque tiene velocidad tiene ataque tiene daño crítico y de principal probabilidad de crítico aquí tuvimos mucha suerte porque esto bueno es lo que te sale pero estos son el tipo de cosas que hay que buscar aquí en el banner ese tipo de cosas entonces bueno ya vieron más o menos cuáles son los stats y ahorita vamos a ver por qué este señor hace tanto daño entonces bueno lo tenemos full por supuesto lo hemos despertado full en el tema de la reliquia cosas super importantes todo este daño que ustedes vieron y todo este boom boom que vieron es con la reliquia verde de él lamentablemente él viene con la azul y la verdad que los multiplicadores de daño del azul son horribles entonces hay que buscar la reliquia verde sí o sí un sitio donde podemos estar pendiente para pescar esa reliquia verde es que aquí en la parte de invocaciones aquí donde está la tienda esta tenemos esta tienda para personajes verdad pero también tenemos la de reliquias entonces tienen que buscar porque a veces aquí aparece pues por ejemplo aquí está la de Rosier de hielo la de Bors de tormenta la de Frederick de tormenta y la de Clementine de tormenta esto creo que cambia semanal te tiene que estar pendiente por si sale alguna de esas aquí la de van de tormenta de una vez mándense a veces puede salir aquí también fíjense que aquí está Nicolás Frederick esto si cambia diario de donde obtenemos estos tokencitos bueno intercambiando fragmentos entonces de esto sobre todo entonces por ejemplo si tenemos aquí fragmentos de cosas que sabemos que no vamos a usar qué sé yo pónganle este por decir algo espero que no sea algo que se use entonces le decimos intercambiar por ejemplo y no sé este máximo intercambiar y bueno y ahí le vamos dando si van a intercambiar cosas busquen de los comunes cuáles son los que nunca van a usar y también le dan para allá y ahí poco a poco van obteniendo sus esquirlitas fíjense que ahorita aquí vamos a tener 60 y bueno así le vamos dando esa es la forma y si son personajes esa es la que nos va a dar el tiquecito este por si acaso queremos obtener héroes que aquí también hay héroes entonces aquí podrían también sacar a Van por ejemplo si no les ha salido Van o copias de Van porque lo otro importante es que él tiene que tener además de que su reliquio sea la verde necesitamos que este señor tenga su caballerosidad en nivel 3 porque en nivel 3 él se mete daño infligido y daño de golpe crítico aumentado durante el resto de la batalla y esto es brutal que es lo clave de él en cuanto a y bueno si ven la reliquia igual ya está no le he podido llevar a 6 estrellas no le he podido avanzar en la última estrella porque me está haciendo falta esto que esto solo se puede obtener de de la llanura helada del jefe 7 que no lo he podido vencer todavía tengo que hacer pruebas porque le he hecho bastantes cambios a Van entonces puede que funcione tengo que revisar aquí a ver si ya puedo pasar esto para farmear y llevarlo a la sexta estrella amarillita y después lo otro que hace falta es despertar para seguirle aumentando el power pero en el caso del despertar hace falta esta cosa que es del jefe 4 que tampoco he podido pasar que tengo que seguir revisando pero bueno igual fíjense ya lo llevamos a 5 estrellas ya está en nivel 50 ya tiene 2 estrellas rosas vamos a seguirlo subiendo y después lo próximo que va a tocar cuando podamos farmear esto que esto es del maestro del apocalipsis que apenas no hemos llegado todavía al piso 3 que donde se farmea esto son cosas que hay que ponerse a hacer esto es súper importante porque aquí vamos a ir subiendo cosas por ejemplo miren aquí es 6% más de daño de ataque 666 aquí por ejemplo es probabilidad de reducción del medidor sube medidor de ataque reducido y esta por ejemplo es más daño más daño más daño que es brutal este multiplicador fíjense todo lo que está aquí entonces si vemos aquí por ejemplo vamos a meternos a revisar rápidamente su reliquia aquí por ejemplo le ataca a un enemigo 3 veces y hace un daño de 21% el ataque aquí no hay mucho que inventar pero fíjense que aquí empiezan las cosas interesantes dice ataca a un enemigo 4 veces por eso es que él es tan bueno también en el chanchito o en el jabalí porque tiene múltiples ataques entonces ataca 4 veces daño total 64% de ataque cada punto de velocidad de ataque aumenta el daño por impacto total de daño adicional por 1.2% de ataque esto es por cada punto que tengamos de velocidad de ataque por eso es que el tema de velocidad de ataque en él es importante pero también es importante que él no sea más rápido que Morgana y 50% pero le va a reducir el medidor de ataque del objetivo que de paso eso ayuda también bastante y para esto él necesita precisión por esto es que le metemos precisión y la ulti es 5 veces que ataca y hace un daño total del 90% cada punto de velocidad nuevamente aumenta el daño 1.5% y los dos primeros impactos tienen un 40% de probabilidad de que obtenga velocidad de ataque aumentada por 3 turnos o sea que de paso él también se aumenta la velocidad de ataque así que bueno ya vieron cómo es la historia puntos claves aquí arma verde y caballerosidad 3 esos son como los dos puntos así importantes que yo sé que no es fácil pero bueno ya vieron los resultados así que hay que ponerse las pilas y enfocarse que tienes a Bedivere o a Wayne creo que es el otro creo que él anda ahí medio parejo con ellos pero me parece que él es mucho más fácil de buildear en mi caso no fue muy difícil decidir ir a todo por él es mi mejor personaje buildeado porque yo no tengo ninguno de esos DPS legendarios entonces prácticamente yo a él lo estoy usando para todo para la historia para la aventura para casi todos los dungeons en todos lados lo estoy usando porque es demasiado bestia máquina para todo el contenido del juego así que bueno quería traerle esta guía para que la tengan por ahí ya saben más o menos otro set de equipo que podría ser ya para cerrar podría ser porque necesitamos que él haga la ulti muchas veces entonces podría ser ponerle un set de de vigor con con uno de ataque de daño pues pero para eso necesitamos tener bastante crit rate en todo esto en el resto de las piezas por lo menos que llegue como a 50 entre 50 y 70 para que sea factible poderlo llevar yo como lo llevo con morgana y a veces con una healer ellas dos llevan set de vigor entonces ahí medio me las arreglo pero esa puede ser la otra opción así que bueno gente básicamente eso era todo lo que les quería traer por este video espero que les haya gustado si es así por favor denle like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video bye bye